¡Está ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Dos por uno Dos por uno Dos por... Voy a mala suerte Bueno, buena suerte para él Vale Granada Un poquito más abajo y hubiese dado a granada, tío A eso, granada Que por cierto Está avanzando mucho como para que muera Y me obliguen a ir al principio Y tú, no, eh Vale, no ha colado, no ha colado, no ha colado Y tú estás muy cerca de él No más allá Y tú Eres No, no, ha colado ¿Doble? Aún no le he dado la cara Doble, sí Vale 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 Todavía desconozco la verdad sobre el proyecto Soyke. El informante, Brower, no pudo descubrir nada antes de que lo capturasen. Pero tiene una pista. Un puesto de abastecimiento en Siwa, donde Valen solía ir. No sabemos si estará allí, pero a ese hombre le gusta tener todo bajo control. Valen habrá planeado cada detalle. Lo tendrá todo escrito. Bastará con encontrarlo. Brower ha sido útil. Me ha indicado la ubicación de la oficina de Valen y la de los almacenes alemanes. Hay también buenos puestos de tiro en la ciudad. Y al parecer una antigua entrada para traficantes. No va a ser nada fácil. Pero encontraré lo que necesitamos en esta ciudad. Bien. No me separo de Siwa ni siquiera por acá. No me separo de Siwa ni siquiera por acá. No me separo de siquiera por acá. Yo ni peo de viasto tomo. Lo he os devastado. ¡Suscríbete! Putada... Uy. ¡Gracias! Pues no sé, qué dechirte. No sé cómo de largo es el juego, pero creo que los snipers tampoco son muy, muy largos normalmente. Quiero decir, son historias de menos de 10 horas normalmente. A lo mejor este es larguísimo de repente, ¿sabes? Pero... Que el bier se huele a la piscina, ¿no? Pues que la piscina se le da a la piscina. ¡Pues que no se le da a la piscina! Me gusta esa lógica, ¿eh? Se le da piscina, bebés más rápido... ¡Oh, por favor! Si te pones a pensar Tiene sentido Incluso No, tengo que subir por aquí Por aquí, creo No 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 es lo mismo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy al baño 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 Me voy al baño